Música Gobierno federal destinará recursos para vacuna contra COVID-19 para menores de 14 años, informó el gobernador Mauricio Curi. A continuación, la información. Gobierno federal pagó 78 millones de dólares para vacunas contra COVID-19 para menores de 14 años, informó el gobernador Mauricio Curi. Gobernadores y gobernadora de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 29 y 30 de abril se realizará la tradicional Feria de las Carnitas con el Festival de la Ciudad en la Delegación de Santa Rosa Jauregui. De lunes 18 de abril y hasta el sábado 30 se realizará el registro a la pensión para bienestar de las personas adultas mayores. Este espacio fue presentado por Amatista de Cibatá, la primera comunidad planeada. Visítanos en cibatá.com, siéntete seguro. Agenda tu cita al 442-467-1758. Y recuerda visitar nuestro portal www.andresesteves.mx.